Música 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 Todavía no me encuentro en la cancha en este partido No me encuentro aún, aún no me encuentro No estoy, no estoy, no existo, no existo No existo, hasta que Hasta que te conocí Viví la vida con dolor No te miento Ay chucha Fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde Comprendí Se me olvidó lo que venía Que no te volvería a mar Que no te volvería a mar Que no te volvería a mar Jamás Porque ahora Pienso en ti Más que ayer Más que ayer Mucho más Ta 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 A A Esa la han vendido en México Seguimos 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 A 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 Bueno, quien dijo que eso estaba mal No Me robé el turbo El puto Este es mío Oh Oh Espérate Es mía la espejo Oh la levantó Y la salva Si Casi 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 Oye, pero que paso La canción nos puso tristes Oye, muy tarde Comprendí Uy, que llegaste rápido Seguimos Empieza a rellenar la agua Que escuchaste, culiao Oye, weón Estoy amoblando El bestia está arreglando Que tal modo que estoy tomando un break Se esta fumando un break Ahora no fumo Ahora no fumo Puta, ¿seguien explotando? Puta, y siguen rompiendo la wea ¿Qué pasó? La casa está bélica Ahora ¿Dónde estáis? Estoy equivocado Te he dado vueltas No importa, ya salí Olvídenme Está abajo todo el auto Mira, se desaparece Ya vamos, dale Este pasito se baila como te quieres ¿Qué va a pasar primero? Un misterio, un misterio Este pasito se baila como... ¡Ahhh! Rebaiteado, puto Te apretó chimpos, weón Si siempre apretas chimpos, nadie le dice nada, weón Este pasito se baila como... ¡Ahhh! ¡Ah, pero weón! Se apretas chimpos ¡No, no, no es normal! ¡Es normal! ¡Son dos saltos! Ustedes no saben cumplir con la presión, weón Este pasito se baila... Oye, pero decidámoslo ¿Quién va a pasar? ¡Ahhh! 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 ¡Si no ganan el Naiko aquí Puede que gane yo, ah! Esta es mi misión ¡Ahhh! ¡Yo quiero hacer! ¡Ahhh! ¡Cago el Naiko! ¡Ay se lo cagué! ¡No, no, no! ¡Tío! ¡Uah! ¡Ahhh! 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 ¡Vamos! ¡Aquí gano! ¡Aquí gano! ¡Ahhh! ¡Ah, pero siempre me deja al lado, weón! ¡Aquí gano! ¡Aquí gano! ¡Aquí gano! ¡Aquí gano! ¡Vamos, no hay comida! ¡Ahhh! 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 ¡No hay que nunca ganar! ¡Estás para cagar! ¡Estás destruido totalmente, weón! ¡Ahhh! ¡Qué pena que el Naiko nunca gané! Yo estaría bulleando al curado que me hizo perder ¡No salió weón! Le bloque una ovejita a Naiko Naiko Perdoooooo Se fue el TS weón Viste lo que haces Jaime weón con tus kilombeos weón ¿Qué es lo que haces weón? Pero... El Edgar también lo hizo weón Está llorando de verdad Me lo hay por pagado Jaiimekuliao ¿ New jalajajajajajajajajaja ¿Por qué yo? P Ante Damest Lengar En dos Todos imon beneficios Está llorando de verdad Mira lo que haz tome Jaime weón Mira escúchalo weón Esta explotando Valió la pena Me siento satisfecho Marijao Le que a poco ya se va a abrir esto Tan verde casi Aguanten, aguanten Te pensaste justo ¡Adiós! Yo me subo nomas ¡Chao culiados amigos! ¡Aaah! 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 ¡Que tibietazo! ¡No me creo! ¡Chao Niko! ¡Chao Niko! ¡Que tibiet! ¡Vengan a buscarme weón! ¡Aaah! ¡Se va de arma buena! ¡Aaah! 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 ¡Ay no! ¡No! ¡No! ¡Como pasamos ahi! ¡Hay un tren! ¡Que que hay! ¡Lo matamos vamos! ¡Me subió el tren weón! ¡Chao Niko! 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 ¡Que bonito! Hola, Edgar. ¿Cómo te llamas, guapo? Ven y baila conmigo un ratito. Te quiero. Te quiero, amor. La pichula para. Cada vez que hagamos algo espectacular, Vamos a sacarlo, está por eso y viene y lo vamos a ir a la casa ¿Es más instrumento? No, solamente está por eso y salió caro Yo estoy tratando de ampliar la casa Y vos gastes recursos en eso Me lo dijo que hice Me hacemos daño Estoy estrenando mi computador ¿Qué tal? ¿Qué es un notebook? ¿A cuánto te corre el LOL? No A... A 170 FPS ¿Un tarro tarro? Le corre a 170 Un tarro tarro Bueno ¿Cuánto salió? No Me lo robé Lo único que me compré es el gabinete Se robó Se robó de todas las piezas Se robó de todas las piezas Se robó de todas las piezas, Julián Es un i5 de 16GB Con una tarjeta de video de 2GB ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se robó el computador ¿Qué? Se robó el computador Se lo prestaron, se lo prestaron ¿No están grabando todavía? ¡Jajaja! 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 ¡Se la cañita justo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Qué hizo? ¿Te amaste un computador? No es un computador Pero no me costó mucho ¿Cuánto te costó? ¿Cuánto te costó? Un gabinete De 30 lucas Y las demás piezas De por ahí, ¿no? Me atacaron Se la consumió Está bajando más, wea Materiales ¿Y el disco? Alguien encendió fuego Un tere y medio Gratis Ampliable Con posibilidad de ride Más adelante Ya vamos Oye, espérate, espérate Oye, oye, oye En la próxima cuadra están los virgenes Está lleno de virgen Ya te va yo Tengo que transformarme, espérenme un poco ¿Qué pasa, cabrita? Yo lo vengo a grabar Lo vengo a grabar Cambiamos al naico por este troglodito Que se ve lindo Es como un mono de casurero Es que ya es nuevo Ya está, amigo Ya está, te baila Fíjate un baile Fíjate un baile, po Ya acabó, autógrafo Te dejo Venga mío Toma, cabrita Quité las chauchas Las chauchas fueron Se las quité por culpa a estos dos, we Muteenlo a ellos dos No tengo una quina aquí, we Ya, we Algún día vamos a hacer un sparring Y boxeo, we Te vas a sacárselo acá, chetumare, we Pero te voy a rentar Y no lo culiao, we Ven a rentar, we Bastardo, chetumare Te vas a rentar, conchetumare Te vas a pescar Y te vas a levantar a con vos Conchetumare Ven a rentar Me puede, te espero Chao, conchetumare Me voy 15 minutos de nuevo Gente, culiao Boteate, conchetumare Ja, ja, ja Ja, ja, ja Que quiere Que quiere mi osito Ya viejo, te lo voy a hacer corta Quiero Cuatro bolsas de zinc Un pito para bajar Y cigarro Ja, 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 ja Ja, 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 ja Siguiente Ja, 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 ja Oye, que canta No va a ser blanca navidad No va a ser nada blanca Ja, 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 ja Deja, deja, deja buscar Si haces calotote conchetumare Te la tiraste toda No dejaste ni una punta Dechetumare Ja, 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 ja Ja, 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 ja Que quiere lo viejo Por ahí Por acá Está la hemorroide La hemorroide de Nicolás Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Está la hemorroide Por ahí está Mira como colpita Ja, 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 ja ¡Cuánta perdida! Cuánta tristeza. A lo mejor no tiene el chasis. Aquí podemos observar cómo Edgar va a consolar a su amigo Nicolás porque perdió a su Pokémon legendario. Es un momento triste. No están felices. No se están tocando porque lo quieren. ¡Siete sesenta, güey! Y el Jaime atrapando Pokémon frígidos. Nicolás llorando. Lamentando su pérdida. ¡Toma la cajada, güey! ¡No se lo pueden creer! ¿Pero cómo pierdes eso, güey? ¡Uy! Tengo una araña en el brazo. ¿Ese ya lo perdí? ¿Qué pasa, Nicolás? ¿De verdad lo perdí? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Costar ahora, güey? ¿Alguien va a volver a encontrar ahora, güey? ¿Puedes salir lo que se le indicó esa güeya pa' mí o no? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Oye, yo creo que estar allá. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! no digo que puedo decir cuento, voy a camarógrafo media cámara conchetumar y no grabar esta tan buena que le voy a decir lo que paso? la abuela tan simple como no es en youtube como hacer las longanizasadas no pero mira de partida el carbón valía cayampa la parrilla no acompañaba mucho, estaba tocada el carbón calentaba mucho por eso se quema a andar wea yo lo único que se es que no quise ver la parrilla ese incendio forestal en la parrilla porque alguien me pasó una grasa para limpiar la parrilla y yo dije, esta wea no puede ser pero voy a hacer caso para que no me reten wea, para que no me peguen y lo hice igual, limpié la parrilla por arriba con una grasa de un pollo wea y ahí de repente se incendió esta wea y la organización se rebrada mira partiendo por tu juego que ya fue, estuvo mal estuviste escuchame, estuvo 50 minutos salgo a ver la parrilla y el nico ahí weon todo apagado weon no había ya, no había fuego, no había nada y dije, ah vos tal de acá oye cuando me asomé, había un fuego que parecía de mordor la wea de un volcán la cagada weon, impresionante eso pasó después de 500 apliados del nico cuando explotó la primera longaniza explotó todo weon yo me asomé por la estana estaba la torre oh we la wea we bueno yo no se, no, espérate, yo no se quien le dijo al nico que las longanizas hacían al tiro weon no se, por eso, no tengo idea weon no no, pero, por eso, por eso te digo, a mi me dijeron toma la longaniza y de re, y dije, ya, como te digo, yo soy alguien obediente y para que no me reten yo hice caso weon, dos dos de frente weon oye, pero, pero el gesto técnico de tomar la longaniza, ponerla en la barrilla, irse a sentar y cerrar la puerta weon no, y se puso a descansar no, es que se cerró sola porque se había estado en un lado weon se cerró sola la puerta y de repente pasó un viento y me sentó en el sillón longaniza es culiaza hace 10 minutos y el nico se da media hora que se hace la pelota y de repente yo salgo del baño y le pregunto la longaniza y la longaniza no, vaya afuera tranquilo abre la puerta y el culiao conche tu madre el medio incendio el medio incendio, pero igual fue chistoso mariconeale weon, mariconeale weon uy tienes que cavarte que? que te pasa weon bastardo? que? 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 tengo un amigo que me digas chucho de tu madre te venia a fijarte a bastardo maldito bastardo culiao bastardo weon se me ve la sombra hackerman que tiene que opinar usted sobre estar con un amigo negro? su amigo estos dos le tienen feo a stumari la vamos si dale chucho mario game started ahhh baneado te fuiste joh te fuiste baneado también bastardo y fue de perra jajajajajaja jajajajaja esta wea no se hace la wea no se hace la wea no se hace conchetumare explique a la gente porqué qué paso a ai aqui vadia lo que pase estejuego es tan helboso que cuando tu traías las partidas y podiaba al hobs de te quiquiaban po'weon, ca chai? para afuera tu podiais putiarlo todo Y después del showmatch vamos a estar regalando las entraditas al tatita Lolein ¿Qué? ¿Hay alguien que les quiere decir algo? ¿Qué pasa? Oye, dile a tus amigos esos huevones que ganan mañana Que salgan campeones Si no, ganan en fiesta Pero tía No, no es mañana, ahora Pero tía Oye, huevones, Naiko, huevón ¿Qué es un huevón? Se ganó el tramo, dale el tramo De tu madre, huevón ¡Ay, ahora me puse nervioso! ¿Esta huevón? ¿Qué chucha, cagoneo, huevón? La mamá Naiko me puso nervioso, huevón La mami Naika ¿Me siento observado, huevón? La mami Naika, no Ahora me siento almorzando en la casa de Naiko Tranquilo, cabros Un montón de huevones, no va a quedar Y la playa es súper, súper larga Así que vamos a intentar recorrerla Manejale, 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 huevón Tenemos dos horas para recorrerla A pie yo creo que la hacemos en bici La hacemos en media horita Mira para adelante, huevón Así que vamos a intentar chocar con las personas aquí Salud, salud, salud Y a ver si encontramos alguna mano, huevón Pokémon, tira una de esas Son las 13 de la tarde y el sol está aquí se pone, huevón Yo estoy bien, mi familia está bien Y gracias por todo Y me saqué la chucha, huevón ¿Qué hicimos saqué? ¿Tengo que hacerlo? Nadie me dijo que grabara Pues si dijimos que íbamos a ir con la GoPro ¿Viste? Momentos como este Edgar, hay materiales específicos, huevón Para este tipo de situaciones Pero él dale con el celular, huevón ¿Para qué está la GoPro? Jaime, ¿seguís lo que yo creo? Que él quiere figurarte Si, si quiere ser figurarte Yo sé que se dijo Uh, los cabros están aquí ya es mi momento Y se lanzó Sí Sí, porque cayó tan perfecto Tan perfecto Que no rompió la cámara No se rompió el celular Nada ¿Sabes qué? Yo creo que Yo estoy dudando Cuando de que se haya caída Ha sido natural Pero caí magentosamente, dicen Yo no vi Yo creo que esa caída Ha sido natural Yo caí magentosa Toda Caíste, caíste Tu función, huevón ¿Qué? La de la eje ahí, huevón Pues si la salvemos Tu huele la de gente ¡Ahhh! ¡Pues si apalete, huevón! ¡Dame, déjame a la gran colifera, puto! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Dame, vamo! ¡Vamo! 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 Tenía que salir ¡Vamo! ¡Vamo! El nico abajo, vamo! ¡Vamo! 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 ¿Por qué conchetumadre? Porque mierda no estuve ahí, huevón ¿Cuál? Cuando el Jaime se sacó la chucha ¡Oh! 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 Se sacó la conchetumadre, huevón El Edgar, el Edgar ¿Sabes que yo hubiera pagado 200 lucas por ver este huevón sacarse la chucha? ¡Y NO ESTUVE AHÍ! Llega caminando a menos de media cuadra ¡Por favor! Edgar por favor ¡No lo viste! ¡No lo viste! Jaime cruzando la calle Jaime cruzando la calle haciendo payasada así con las patitas Así como jugando con la suerte o si estaba todo mojado ¡Está bien! ¡Está bien! Estaba mojado Jugando con la suerte Jugando con su destino La patita así como que se le torció y yo lo vi en cámara venta así como Una foto del Jaime con la patita arriba Una foto del Jaime con la rodilla casi tocando el suelo Y otra foto del Jaime parándose ya Porque Juan le hizo tan rápido para que nadie lo viera Que se paró de una El pantalón me delató Ese pozo rojo Uy, hubiera estado ahí con chulo Y yo cagaba la risa po weon Y de repente me acerco porque Yo antes de soltar la risa me preocupé po Y dije oh mi amigo Jaime se está cayendo El Jaime se cae y soltó la risa al tiro Me acerco y le pregunto ¿Qué wea te dolió? Me rompí el pantalón Con cara de Pepe así Se rompí el pantalón O sea que yo llamé a Edgar y le dije Oye, ¿dónde viene weon? Y este está cagado en la risa En el tele Me dice ¿Qué pasó weon? Y Jaime se sacó la risa Oye, ¿puedo haber muerto weon? Me imagino Jaime tiraba en el piso Uy, ¿quiere una bajada? Una brígida Cerro abajo Jaime rodando Tres cuellos, cuatro cuellos bajando Hasta que escallé Hasta que cayó justo en el puerto Ahí quedó el culo weon Pidiendo comida a la trasera Oye, que sufrió esa rodilla weon Imagínate el peso weon Yo igual quería verlo weon Oye, que me lo perdí, que lata weon Ayer me empezó a doler la cadera weon Nicolás ¿Te gusta el atardecer? Si, es super boni Estoy tratando de esforzar estas frases de mierda Porque estoy aquí obligado ¿Te gusta el atardecer? Pero si soy tu premio Te lo dedico Si, me encanta Me gusta como te ves hoy Te ves linda Y si, muy lindo atardecer es para ti Soy tu premio Si, ya, ¿qué quería hacer ahora? Soy la primera parte del premio Más tarde viene la otra ¿Y ahí qué quería hacer ahora? ¿Algo divertido? ¿Qué te tienes que hacer? Invítame a tomar helado Helado Ya, ¿artesanal lo haces tú? Mmm, no Quiero de frutilla, frambuesa y mora crema Y mora crema Ya espamos por el helado Por aquí venden unos helados super buenos Nadie me había llevado acá ¡Ay no! Te van a encantar los helados guachas ¡Noooo! ¡Nicolá! Ojalá se te corra el maquillaje huevo Ni parís de ser tan maraco Hijo de puta ¡Nicolá! Ven, ven No Te voy a piñaaar Te voy a piñaaar ¡No! ¡No! ¡Y serás Mío! ¡Andate la mierda! ¡Yo no quería tu caja de premio! ¡Soy tu premio! ¡Noooo! ¡Sáquenme este juego sensible! ¡No tengo pelitos! ¡Nicolá! ¡Nicolá! Se descubrió a Nicolás en una posición totalmente comprometedora En posición fetal ¿Está metiendo el pico mío fue el Jaime? ¿A él que se s... ¿Quién se s... Daf level está metiendo el pico Y ese gordo estaba múteo ¿Estaba durmiendo cierto? ¡¿Quién me gustéod?" ¡Qué asco weón! ¿A quien? Creo que es maricón que... ¡Solamente weón! Solamente puedo decir una cosa Estuviste sensacional ¡Sensacional! O lo van a echar cagando Sigue reyéndote Va a parecer un buen Yo, yo, Javi Dile algo Pero detenlo, dile algo O lo van a echar cagando 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 Cagando Me dice En tu familia No Ay no Seguzo de liga la cosa O lo van a echar cagando O lo van a echar cagando No, ¿Dónde está? Este huevón No, voy a correr Voy a correr Voy a correr No, tengo que correr Tengo que correr Tengo que correr que esta wea? es un hoyo ahi esta la puerta es la paga ahi esta la wea por cuanto rato va a funcionar esto no falles no falles al menos falles nooo imbécil imbécil corron corron cuantos si corron seguro coronavirus por favor pero abrí la puerta con con tren y que no se puede y dice y está buena no hemos tratado para tener unos diarios con chino marina trampa y una trampa voy a decir una fogata que es mejor el loquito no quería ¡Uy, me vio la jugazo! ¡¡Ay, bebé! ¡Ay, bebé! ¡Ay, bebé! Buena princesa ¡Ah! ¡Qué rica! ¡Qué golazo de la princesa! ¡Qué golazo de la princesa! ¡Qué prostituto! ¡Pero qué de prostituto, mira! ¡Qué, Jesús! ¡Qué prostituto! ¡Qué! ¡Qué prostituto! ¡Qué, qué prostituto! Cállate, puta! ¡Buena, weón, vamos! ¡Qué prostituto! ¡Qué bueno! La princesa está tan prostituta. ¿Se centró? Yo les conté que era tarde, está muy acuando, chicos. Sí, es verdad. Está muy acuando, por vergüenza. Me daban, voy a hacer la wea, yo ya... Yo la hago, así, pero por vergüenza. Y una vez mi mamá, así como de maldadosa nomás, me mandó una vez a comprar hilo. Hilo negro. ¿Qué día? Al negocio. Pero no se ríe, si no le ha existido todavía. Está bien, está bien, está bien. Apaga la luz, weón. ¡Jale! La wea es que yo llegué al negocio, hermano. Esta wea se lo digo hasta ahí, weón. Ya, ya, ya. La boleta, yo no me estoy riendo, weón. Tengo los pantalones abajo, pero tengo la pisula en la mano. ¡Ey, ya va la de! Ya la wea es que yo llegué al negocio, weón. Me quedé alejo igual, pues, con cuatro cuadras, cinco cuadras, ocho cuadras. Llegué al negocio, weón. Dos cuadras parece que eran. La wea es que llegué al negocio, weón. Y la vieja... Me dijo, ¿qué quiere, mijito? Y yo le dije... Espera, 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 ¿era una vieja el negocio? Perdón, perdón, weón. La vieja el negocio, la vieja, la dueña. ¿Era tetoncita o no? Era vieja. ¿Te calentó? ¿Te calentó la vieja? Tenía las tetas en el ombligo, hermanito. Atendía sin polera, ¿cómo sabía, weón? Es que se le notaban, po... No, no tenía sostén, escoche, tu madre. Esa fue me calentó. Le llegaban al ombligo, más o menos, así como por ahí. Describe, des... Describe la tetita, weón, describe. Ay, andaba con el cote la vieja, weón. Y el cote, para que se le viera la tetita, más o menos así, le llegaba como por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Buena historia de vida, weón, no te rirás. ¡Ya, está bien! ¡Cucha tu madre, hijo perra, weón! ¡Ya, tranquilo, viejo! La hueá se mató al coper, escucha tu madre. Y la hueá es que yo llegué al negocio, y, weón, la tartamuna es entonces, yo le dije... Y... Vecina... Y... Y lo... Y lo tiene negro. Mi mamá me había mandado a comprar hilo, weón. Y yo era tan... Yo no sabía decir bien la hueá, weón. Y la vieja coche de tu madre me agarró a su chapa, weón. Cabro coche de tu madre, es ordinario, weón. Ándate pa' la casa. Ordinario culioto, a acusar a tu mamá. Yo llegué a mi casa, weón. Me vine caminando cuatro discos, seis, cuatro, cuatro cuadras, weón. Llega a mi casa, weón. ¿Qué? Esta historia sigue, supongo, ¿no? Edgar se redució a la... Obvio, po', weón. Obvio que sí, que sí es larga, weón. Esa talla... Edgar, ese chiste es más viejo que la concha de tu madre, más viejo que yo, po', weón. Edgar está ahí buscando chistes de meruane. No, por favor, no estremos en el repertorio a Meruane. Es que le fue mal, le fue mal. No lo hagas, no lo hagas. Es un chaqueteros, los culiados. No le robes la rutina a Meruane, weón. Chau. Edgar sigue. Se tiene que seguir, si el estreno acaba ahí. Eso, hijo. ¿Aló? Lo intimidaron, weón. Edgar, ¿estáis bien? Aló. Aló, Edgar. Edgar, debes seguir, la gente ya se sacó la ropa escuchándote. Me dejaste con la pisola en la mano, po', hombre. Dale, sí, ahí me calentó. Me chaquetearon el chiste, los giles culiados, weón. Es que... Era el chiste, la weón, dijiste que es la vivencia, weón. Dijiste que era una historia. Weón, le estaba contando la weá como me asó, weón. Y ustedes se ríen de mí, weón. Esa weón no es de mi, weón. Ya, perdón, weón. Es que no me estáis calentando en este momento. Sí, los weón han sacado la historia, weón. Chau. Vos vota que son, tú, weón, weón. Pero esgan. ¿Es pe de 4.000 años para esta weón? Ya, y 4.000 años, weón. Y me cagáis la weá historia, weón. Es que se chiste, culiado, la más repetida. Bueno, culiado, weón, hijo de perra, weón, más nacido. Es que chiste, culiado, la repetida, weón. Concha tu madre, weón. Yo lo escuché a mí, Eduardo, que se puso el piño, weón. Y después dijo apaga la luz, weón. Ay, me chito mal. Es que fue de ti, mirá, la historia yo estaba caliente. Con la historia y las tetitas de la vieja me gustó. Weón, si te chaquetean una historia, te la cagan, weón. Como mierda, ¿querís que la termine bien, weón? ¿Y cómo Meruane lo hizo? Bueno, Juliado, el viejo no se quiere, pues yo me quiero todavía, pues. Son hijos de perra, weón. A los tres, weón. A los tres, weón. Son hijos de la puta, weón. Edgar. Edgar es otro cero, más que cochino. No es. Ordinario. Es el chico de ver el pico al tiro, po, saco, weón. Es el po, weón. Es el chico de chico. O con lo que es cochino. O con chaules de chino. Es el chico de chico. Es la peli roja. Ya me quiero jugar, por la puta. Pero calla, y te hay que enseñarles cómo se juegan, weón. Oye, si es loco, sabe. ¿Sabes? Si es que es más el motor para el un par de los jeitos. Estábamos listos antes. Ya necesitábamos sabe jugar, weón. Oye, si es loco, weón. la semana pasada no logramos arrancar del jaime recuerden que este juego está más barato en g2a.com link en la descripción ya lo sabes por favor estos hueones por favor míralos perdón ay no que ordinario eso es una mujer que tiene el pene afuera es una mujer con pene no te creo pero van a estar chupando pico hasta cuándo se denigra el hombre hasta cuándo se denigra el hombre en este país hueón no lo hombre no son una cosa es que no somos una cosa papártico tenía una pichula de plástico tenemos sentimiento hueón no no es que no vamos de que no puedo mostrarlo tampoco no lo haré no lo haré ay no coche su madre se metió se metió el cepillo de diente en el ojo no tala hueá jay me lo incentivaste a hacerlo hueón esto es tu cuna ahora estoy hueando a él ahora metetelo hasta la mitad hasta la mitad hasta la mitad se lo metió de verdad se lo metió en el ojo hueón se me cayó la silla conche su madre me caí la silla se cayó la silla pero por qué conche tu madre por favor paren por favor ya 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 una pausa ya hemos regalado creo que vamos a entrar pero podemos regalar la entrada por lo menos por el esfuerzo el sufrimiento no voy a mostrar sus fotos acá pero sigue lo que se la gano no más y que va a decir este hueón después mamá mamá me granó una carita para meterme un cepillo de diente en el hoyo yo creo que como el Jaime lo retó y lo hizo debería y tal gracias a la gente hueón por vernos puta hueón si la gente no nos viera no seríamos nada hueón tengamos un millón dos millones y los millones que tengamos si no nos ven no nos sirve de nada perdón gracias a ustedes también por estar puta cuántos años juntos llevamos por hacernos reír puta yo la verdad me río con ustedes y igual que la gente se ríe con nosotros hueón con ustedes cuatro cinco ocho nueve a todos los que están aquí presentes por lo menos que son han sido los que han estado presentes en el canal el último tiempo yo la verdad cuando llega el veste yo me cago a la risa hermano voy a escuchar al veste o mira al veste o di algo hola yo no soy Mauricio yo no seré yo porCHista fue porisst yo no voy a escuchar al veste ¡No! ¡No! ¡Looney abrázame! ¡Looney ven! ¡Looney! ¡Oh qué hueá! ¡Oh, mucho tomado! ¡Oh, brígido, weón! ¡Oh, brígido! Pero ven, hace tiempo que no me reía tal, gracias, tío, güey, no eres un dios, güey. Esto es todo, esto es todo gracias a ti. ¡Ven, tío, abeo! Este güey aquí me dijo hola, hola. Yo les mando un saludo bien chupeteado en todas las vaginas a todos. ¡No, yo no me da, gente! Lo escuchará la mamá, concha tu madre, güey. Un saludo en la vagina para mi mamá. ¡Ay, qué hueón! ¿Qué pasa? No entiendo. ¡Ay, qué hueón! A mi mamá no le importa. ¡Ay, qué hueón! ¡Ya, qué pasa, ya! ¡Ya, me chupete, vamos a ver! ¡Ah! ¡Ya, obre los... Voy por el primero. ¡Vamos por el first trade! ¿Cómo que me suicidé, hijo de pura? ¡Oh, conchetumare! ¡Estoy volando, viejo! ¡Bueno, hermoso! ¡Bueno, esto está hermoso! ¡Oh, conchetumare! ¡Te interesa, te 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 interesa. ¡Conchetumare, conchetumare, 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 conchetumare! ¡Bueno! ¡Bien, maravillosa! ¡Ahí que haces, perra! ¡Ay, no! ¡Tercer lugar! ¡Pica, pica, pica, pica! ¡Vamos, pica, 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 pica! ¡Pica, pica, pica, pica! ¡No falles, no falles, jolipén! ¡No seas cagón! ¡Oh, está el final ahí! ¡No, cagué! ¡Esploté el final! ¡Al final! ¡Esploté el final! ¡Esploté el final, weón! ¡Secto! ¡Iba a segundo! ¡Séptimo! ¿Qué lugar ya hace? ¡Va a llegar a un octavo! ¡Esploté el final! ¡Anda, está la mierda, Nico! ¡Anda, está la mierda, Nico! ¡En serio! ¿Cuánto costó la caga? ¿Cuántas lucas? ¿Cuántas lucas? ¿30 lucas? ¿Y cuántos sushis te cobi con esa hueá, maricón? ¿Ah? ¿180? ¿220? ¡Maricón! ¡Mira el reculiano pa' grande, maricón! ¡Y con la hueá que sale pa' excusarse de que no nos dijo que la hueá estaba mala, weón! ¡Y con la hueá que salió pa' decir... ...pa' excusarse de que no nos avisó que la hueá estaba... ¡Cuántas sushis te cobi, maricón! ¡Para eso te compras la hueá en Xbox, pues, ni lo grabamos al tiro, weón! ¡Ay, te tenís que comer el doble, po', 240... ¡¿Qué estáis hablando, weón?! ¡Aló, aló, sí! ¡Sí, el sushi sí que doscientas mil piezas pa' metérmela en el ano! ¡Completo tiene! ¡No, esa hueá es de hombre, le dicen! ¡Aaaah! ¡Ah, vayan a acostarse, pendejo hueón, ya! ¡Doscientas mil piezas con wasabi, por favor! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Voy a comir las pechulas con merqué, weón, metiendo las salchichas en el horco culiao, ya! ¡Con mayonesa, la hueá, la hueá es maracu! ¡Al menos de mi tierra, pues, weón, al menos de mi tierra! ¡De mi tierra, la ganita más grande de todo el mundo, weón! ¡Pero vos, no, dale, weón! ¡Vos, vos, en vez de ir al cine a ver las películas chilenas, vos, las bajáis piratas, aguante, tengo que echado, buena apoyar el castrito chileno, ¡No, weón, en ningún ámbito, weón! Bueno, andan, si te gusta tanto la hueá, date a chillar y te metir la longa más grande por el horco, seguro que cae, por maricón culiao, si la hueá da la vuelta a toda la plaza, tonto conchetumare, te cae entera, maricón hijo de puta, weón, ándate pa' allá, ándate pa' allá, weón, no, culiao. Ahí vais a estar gozando, ahí vais a estar gozando, dos meses con la hueá metida en el horco, maricón conchetumare. ¡Ay, puta perra, weón! Vais a estar gozando con la hueá metida, ahí, dos meses, maricón culiao, es lo que te sobra, lo que más hay, lo que más hay, weón. ¡Ah! ¡Quieres suicida! ¡Casillama, weón! ¡Casillama! Es casillama. Ya, ya, os pido este live, ojalá les haya gustado, nos vemos el lunes, el lunes con más live, ah, no, creo que la próxima semana no hay live. Bueno, los vamos a estar confirmando. ¡La perra! ¡Ah, conchetumare! Oye, pero juguemos Darksoul, pues mira la hueá, a la hora que venía a decir que la hueá está con bug, cuando yo la había comprado, weón. ¡Puta, la hueá, y qué? ¡Y qué, 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 qué! ¿Desarrollé yo la hueá? ¡Por qué? No la desarrollé yo, po, weón. ¡Por qué, 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 qué! ¿Y qué, 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 qué? ¡Por qué, 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 qué! ¿Cuándo desarrollé yo la hueá a saber si tiene problemas, po, weón? Bueno, tú le dices que el informante, tú te descargaste de esa hueá, po, weón. ¡Puta, si la hueá, po, weón! ¡Puta, qué, 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 weón! El juego se lo dio a un mea a todos los youtubers, weón, con la condición de que no hablaran pestes del juego. Y la hueá está ahí en el book y ningún culió dijo, y una hueá, po, weón. Es culpa a mí esa hueá, que todos se la estén chupando ahí, nada para jugar antes. No, po, weón, yo compré la hueá por 240 piezas de sushi. Eso me salió. Pero puedo decir que la hueá está mala. Juego culiado malo. Están llamando, a ver qué... ¡Ale, míralo! ¡Aló! Aquí venden los quesos sucios y bien grandes, juntos en el cereal o maricón. ¡Qué pedazo de imbécil, weón! ¡No, weón, weón, weón! ¡Ale, no, siéntate! Me llamó para... Pero, weón... ¿Aló? ¿Y esa hueá está en la plata de tu celular, pedazo de mierda, weón? ¡Ay, qué cuantos sushi le salió la llamada! ¡Ah, ya empezaron! ¡Ya me voy! ¡Se está guardando la pena el mío! ¡Vamos, el sushi, weón! Váyanse a chillar los weones. Métanse las salchichas a culiadas. Métanse por el orto, weón. Los choripanes, todas las weas. ¡Tontos culiados de perra, weón! ¡El mundo, weón! ¡Y se siente orgulloso, weón! ¡Se siente orgulloso esta hueá! ¡Un país inteligente, weón! ¡Madre, weón! Ahí estoy, puse mi saponita de nuevo, señor Nicolás. ¡Ah! ¿Qué está? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Oh, no, weón, weón! ¡Qué chato! ¿Qué pasó? ¡No, weón! Julio, ¿Por qué? ¿Por qué, weón? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me moviste, weón? ¿Era gol? ¿Por qué moviste? ¿Por qué hiciste eso, conchetumadre? Ya métela, métela, ahí está, es el gol de ustedes ¡Me la metí yo! ¿Por qué, weón? Oye, no te moví, weón, pasé por delante, tú y nomás ¿Por qué? ¿Me moviste, loco, weón? ¿No te moví? No, yo no te vi moverte Yo pasé por el lado, tú y yo Me mato, weón, menos mal que el gol fue mío ¿Y ni te la toqué? ¿Qué, weón, pasó? Chancé ha creado señales Ahí está la weón No, ven Estaba ornando mi casa y tú estás diciendo Oye, si pongo el like, ¿qué pasa, weón? Miren, está la weón Ahí, divide ¿Ven? ¿Puedes venir a disfrutar a mi casa aquí? A ver tele, weón, calla Ahí está, sí Ahí está, weón ¿Pero qué? Ahí estamos, weón, efectivamente Ahí está, weón, efectivamente Ahí está, ahí está, weón, efectivamente Me va sumando Espérate, se está escuchando como el triple la wea Aló Ahí está, weón, efectivamente ¿Pero quién está ahí? Eh, Jaime está troleando, ¿no es cierto? Ahí está, weón Ahí está, weón Ahí está, efectivamente ¡Cantos! ¡Hola pharmacione! ¡Ya complementarily! ¡Cállate! ¡Estoy perdiendo el espacio ¡venga esto! ¿Oye que te va a comer? ¿Cuches en su madre? ¡Mi cuchitos! oye ¡Qué visionario! que dios cierto wea ah uuuu te empujio no? no se fue extraña la wea la corio la corio a que no juegas a que no juegas nena callate maolico callate un poco a que ni pasa forro de mierda forro de mierda well kajate un poco argentino tiene que ser hay que ganarle wea hay que ganarle wea kajate un poco money ぶ CERRALO CERRALO Dale dale A que tiene culiao Dale a ver dale Dale ojo CERRALO JOLIPUTO JOLIPUTO Chicos, no te miran JOLIPUTO 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 El unico buen esta aqui es FLYING EGGMAN Atras, cuidado Edgar eres tu o nadie ¿Eres tú o nadie? No, no jude weón La perdí de vista weón Aprende el espacio sin querer Callate boludo Respeto boludo Aprende a respetar boludo El Jaime no se ha dado cuenta Me voy a pegar con él Conchetumarra ¿Estás hablando con mi mamá? ¡Sálvete de muleado! ¿Cobabón no te quieren? ¿Culeado? ¿Cobabón no te quieren? ¡No! ¡No me voy a quebrar weón! Conchetumarra Conchetumarra Te vas a ganar la chucha Con culiao ¡No me voy a dar calambre weón! ¡Miren esta piscina! ¡Ay! ¡Qué delicia! ¡Calambre en la pastorrilla weón! ¡Mayday! ¡Mayday! ¿Qué está haciendo? ¡No me lo repuglia! ¡Huevado! ¡Me rompiste el calme! ¡Huevado! Ya, vamos a recoger esto ¡Huevado! ¡Se me rompió la patrita! ¡Está un poco difícil! ¡Ah! ¡Qué muleada! ¡Qué muleada! ¡Qué muleada! ¡Huevado! ¡Huevado! ¡Aaah! ¡Huevado! 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 ¡Huevado terrible! No, dale, no, 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 quédense, no, dale nomás. ¿Te voy a comer eso? Es que me tiene hambre. ¿Te comerí? Un poquito nomás. Es que voy a decir la lengua nomás. Es que no me he almorzado, no me he almorzado, gracias. Me he almorzado. Apaga la luz. Apaga la luz. Apaga la luz. Apaga la luz. No apagate la luz. Apaga la luz. Yo soy L. El Ejplir. Hola. Estu te sirve. Está todo bien acá. ¿Por qué te estoy luchando? Con un ritmo eso estoy entrenando, es más, voy a poner en la plaza de armas, a luchar zapatos. ¿A luchar zapatos? No trabajo. Es un turno oficial. ¿Y por qué están acá? ¿Se van a ir ahora? No, no, no. Tengo algo que terminar acá. Tengo algo que terminar. Tengo algo que terminar. ¿Sabes lo que va a pasar? Se me dan tiempo. Me afecto. Me cambio ropa. Me afecto. Me cambio ropa. No, me vio al teléfono. Me afecto, me cambio ropa y ahí... ¿Pero se pueden retirar? ¿Y quién ganamos? Por favor. Oye, pero tenemos hambre. Danos de comer. Mira, hambre es comida para gato. ¿Para gato? Ya. Estoy enfermo en agua. Oye, nos vamos, volvemos. Ya, pero me van a dejar cambiarme ropa. Me van a dejar cambiarme ropa con chico madre. Dale, dale. ¿Sí estamos? Hola. Llegué, me afecté. Esto es más decente, más presentable. Oh, qué bonito. ¿Me presento? Aquí está la cámara. Me presento con Hollywood. Y este es mi crib. Un tour para un especial de un millón. Veníamos para el especial. Nos prometieron un tour a la oficina. No sé qué. ¿No nos equivocábamos? ¿Cospletino? ¿Cospletino? ¿Ya? ¿Cospletino? ¿Cospletino? Por lo menos te atienden bien aquí. ¿Algo va a tomar? No sé. ¿Qué? Me dejó medio... Ah, se la tomó. Me dejó medio mal. No sé. Bueno, pero gracias por el... Gracias por el completo. Gracias por el completo. Este... ¿Cómo? ¿Podemos empezar el tour o...? Ya, pues. Pregúntame. ¿Qué quieres saber de mí? O sea, es un tour. Debería usted explicarnos que... ¿Cómo? Aquí está mi oficina. De... ¿Quién es usted? Para partir. Me llamo de muchas formas. Espérate. Te los voy a anumerar. Jaime. Jaimeme. Jaimelon. Alfredon. Alfredoni. Alfredini. Alfredon. Alfred... ¿Qué más? Jaimeleni. 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 Jaimeleni.